La sodería uispo en el céntrico bulevar habanero fue escenario de la presentación del libro El cuerpo me pide algo frío, sugestivo título de la editorial Artechef, consagrado a la elaboración de helados artesanales. La obra parte de un arduo proceso de búsqueda, investigación y creación de recetas originales. La autoría es del reconocido chef Jorge Luis Bello Rodríguez, quien afirmó las propuestas a disposición de los chefs de todo el país y de la familia cubana, constituyen un esfuerzo colectivo. Un gran abanico de preparaciones de helados. Helados con crema, helados sin crema, helados con leche, helados sin leche. Pero ¿qué sucede? Que ahí se hizo o hicimos un trabajo de búsqueda de qué ingredientes o qué productos tengo en mi mercado que me pueda aportar cremosidad a mis preparaciones. Es decir, ahí utilizo la leche del poco, utilizo los licuados o las féculas de las viandas que me ayudan a dar cremosidad. Los helados artesanales, primeramente son más naturales, son más ricos, tienen texturas diferentes y le da la opción al cliente de tener algo novedoso, algo distinto, algo que lo tenga la casa propia. La iniciativa cuenta con el apoyo del Ministerio de Comercio Interior en la búsqueda de fuentes alternativas para la elaboración de alimentos, en particular como opción para personas con trastornos celíacos. Todos sabemos la situación económica internacional que en definitiva enfrenta el mundo y Cuba no está exenta de ella. Por tanto, los culinarios se han dado a la tarea de buscar soluciones con lo que tenemos en el país. Es por ello que hoy se hace este lanzamiento de un helado que no contiene leche y que nosotros decíamos básicamente que es una innovación. Nosotros está la intención y el acompañamiento de que platos y propuestas como esta se generalicen en el país. La sobería obispo constituye un referente en el país por la elaboración de helados artesanales que al decir del presidente de la Federación Culinaria de Cuba, Edi Fernández Monte, son expresión de esa cocina de resistencia que se adapta a las circunstancias más complejas y lleva las mejores preparaciones posibles a la mesa.